Música Que tal amigos, si, que tal, que tal Bienvenidos a un nuevo video En este caso les voy a dar una partida En Batalla War, obviamente Espero les guste, pero El día de hoy voy a grabar con este Tatuaje Que es llamado Triceractor, que no es uno de estos tatuajes Oh, mira que potente, pero Está ahí, está ahí En su requerido nivel Porque si Si baja, si tiene su daño Tiene su daño respectivo Vamos a avanzar Estrés, no hay nadie Bien, no veo uno Bien Si, no veo uno, así que voy a dar res Lo que maté, lo que maté Lo que maté No, no lo veía, por eso Lo pude matar Y si, a este, ustedes se dan cuenta Que en antiguamente En el año 2008, 2009 O 2010 incluso Habían esos tatuajes Solamente por decoración No le daba tanto daño O no me recuerdo Pero solo era por decoración No era el wolf Tiempo Como es ahora Pero bueno La finalidad es que ustedes Tengan un bonito Recuerdo de este Y Acá está No No, no, no No me salió el dash Dos veces Creo que es el feo mapa Pero en fin, en fin A la otra me voy a poner Los tres tatuajes Totalmente Bueno, si se da la oportunidad Tatuajes Completamente antiguos Pues no, sé que Está en oro nada más En este caso me gustó Pues sé No es que digamos Oh Qué bien, ¿no? Esto es mate Falta uno Que debe estar escondido Ahí está Uno Yo me encargo de esto Eso es No lo veo Así que voy a esperar Que le dé res Para tener más kill, ¿no? Porque yo sé que voy a poder Ah, ah, ah Le dio res Esto es Esto es Me morí Ja, ja, ja Su garras Me morí, me morí No, 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 no No lo vea No lo ve, no lo ve No lo veo, no lo ve No lo veo, no lo veo No lo veo Así que Quise darle res Pero Digo, quise No, no, no No, no, no Yo sé que esta partida Está pagana Y miren Voy a matar a todos En un dos por tres Yo sé que viene uno Me ha visto Tres Tres Para que Tiene una acción más sencillo Para toda la familia Lo maté Vos para que le dé res Esto es Tú te encargas Tú te encargas, tú te encargas Esto es Tú lo matas Se aquí ha parado Pero ahí lo mató Su bomba Y venga Y creo que sí Este tatuaje Amigos Les ha aumentado el daño Les ha aumentado el daño El daño Y me parece genial Me parece genial Que ahora sí Si es que no tiene lo suficiente Como para poder Obtener galos Tatuajes Lo veros Pero obviamente Que en este juego Te regalan cajas Por entrar O por jugar un rato Te regalan cajas Así que Va a ser imposible Imposible De que no te regalen Eso es No, no vale metal Así que no No debí usar No vale metal Es darle legal Bueno Y ahora sí Ahora me toca Jugar con este PJ240 Que es Pedro Gómez También Siempre es bueno Hidratarse Bien Estamos con este PJ Ahora sí 240 Vamos a lobear Ya no creo Mandear Solo lobear Y ahora Eso es Vamos a eternos Cubre 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 Eso es No vaya a subir ¿Dónde está en su base? Vamos a intentar hacer bug El mapa tampoco me ayuda Como para hacer Lobear O Pues Ahí Ahora sí Acá hay uno Terrible Como no me vio Porque me bujé Eso es Eso es Que se esconde Que se esconde Nah Me vio Queda uno Dando res Dando res Dando res Pellados son tres Mata Bien 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 Coronado Bien Bien Excelente Excelente Que estoy jugando Lo ultimaterra Eso no es Los tatuajes Antiguos Que diga Pero Arma antigua Pero Cuando salió Cuando salió esa temporada La ultima Era bien usada Bien usada Y era como que Bien odiada También a la vez Pero bueno Me gustaba esa época Del año 2011 2014 Si era interesante Parecía todo bonito Pero jamás Jamás De los jamases Se va a igualar A la era Garrazo y me muero Garrazo y me muero Garrazo Garrazo y me muero Esto es Si le metía dash Desde su De la pared Y me moría Claro Te ayudo porque Lo tiene ahí Acá lo había matado Eso es Y bien Estamos De vuelta Traeendo los contenidos Con cosas antiguas Ustedes pídame Con qué arma jugar O el tatuaje Lobiar Y pues Se los traigo Si quieren En modo Bacio Como Galate Un war Que se yo Les voy a traer un contenido Para que ustedes puedan ver No Eso Vamos a Acá en este mapa También es mucho bug Va a querer entrar Va a querer entrar Vamos a pegar Eso es Bien ustedes Ría 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 Ayuda 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 Alhoración Salimos Le dio res De la de esperarse Porque no veo uno No Me congeló El otro De atrás Me congeló Era para usar A Me congeló El de atrás Era para matarlo En sí En sí era para matarlo Así que Viera siguiendo Armeando Desde arriba Pero Como estas PJ No tienen mucha resistencia No se va a poder Bueno No voy a resistir Más a los PJ Actuales Que son Barutates El otro Rainer Esos PJ No voy a resistir Mucho Uy caramba Entramos Y salimos Le dio res Nada No le dio res Así te vamos a matar acá Uy viene arriba 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 Queda uno Bueno En realidad Quedan dos Yo no sé Atrás Ahí está Bien Y nada gente Andamos Jugamos con estos PJ Básicos Tatuajes básicos Y están bien Bueno Vamos A la siguiente partida Bien Estamos acá En la siguiente sala En este caso Vamos a seguir Continuando con la partida Voy a jugar Ahí está Con el Triceractor Creo No Triceractor No sé cómo Se llamaba este 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 Bien Esto es No lo vi Pensé que quedaba Yo solo Ah No lo veo Mi cuerpo No Ahí está No lo veo Horación Es de mi equipo Pero bien Bien Esta es la segunda Partida con este PJ Bien Me parece genial Yo voy por otro lado Ustedes vayan allá Yo voy por otro lado A ver si Es que Sí, sí, sí Está en cajas Están en trenes Murió Bien Perfecto Loco Está Va a venir por este lado Lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Eso es Bien Tenía que Matarlo Y es un poco Complicado Crean gente Que de verdad Este tatuaje Es un Uke O Que onda Pero estamos acá Tratando de mostrarles Como yo les dije Un reto Para todos Que ustedes Bueno Para que ustedes puedan Disfrutar De que con cualquier cosa Puede jugar A veces yo puedo Ponerme los tres Tatuos De este De este Como te digo Tú lo matas Tú lo vienes ahí Bien, bien, bien Para acá Ven, para acá Ven, para acá Eso es Tenía que llevarme También Vieron que con un dash Tomada Tengo que matar Con garrazos También Pero bien Sí se puede Sí se puede hacer Equipares Pero vamos a ver Es en humano Quiero dar un dash entero A un humano Creo que el anterior Video Sí lo hice ¿No? Vamos a ver Si acá lo hago nuevamente Para sacarme de dudas Es que es un buen Tatu rentable No hay nadie Todo está en casa De nuevo Eso es Te ayudo Te ayudo Te ayudo Si es que viene Si quieres subir Te ayudo Vamos con Oración Que ya lo veo Ahora sí Yo entro Yo entro Tú entras Tú entras Tú entras Bien Yo me llevé Bien Bien Si me apegaba Si él se apegaba más No me iba a permitir Dar el dash entero Pero como se alejó Sí le di el dash Nuevamente ¿No? Pero bien Como he estado observando Hasta el momento Ya Tuve que darle dos dash Creo que Al otro humano Sí le dio un dash entero Y se murió Pero bien Y Quiero Quiero ver Quiero ver que sí La verdad Gente Están muy recomendables Estos tatuajes Para todos ustedes Lo digo yo Ay ya Bien Bien Amigo Hor Le dice Esto ahí va a venir Se muere Se muere El otro Se muere Bien ganación Se muere Tienes porque Erres Porque te cae Bien Matas Matas A los dos Primero que mató Estaba recontrachancado Pero bueno No pude hacer más yo Porque como te digo Estos tatuajes Nos matan Bueno Nos matan rápido Pero bueno Sigamos Sigamos Bien Ahora A esperar Que uno caiga No hay uno Está en ventana Eso es Ventana vigilante Como lo conocen Algunos Va a querer Campear Acá está Acá está Me voy a regir Un poco más Al costado Ahí está bien Se llevó uno Llévense otro Porque yo lo tengo acá Eso es No me sale La verdad Gente es Cuando te están disparando Demora un poquito Ahí está Ahí está Mátenlo Muerto Eso es Es un poquito Que no de Dash Es tedioso Es tedioso Pero bien Adiós Bien 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 Llegamos a matar Oración se mató Luffy se mató Uno Y yo pues morí Nada Gente Y pues Disfruten nada más Disfruten Diviértanse Observen Obviamente que van a tener que mirar Bueno Bien Vamos Eso es No hay nadie Perfecto Vamos a subir por aquí No me permitió subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Y uno está acá Uno está ahí Bien Bien Me maté Me maté a dos Me maté a dos Ustedes continúan Lo terminan Y ganamos Y nada gente Espero les haya gustado Esta pequeña partida Con este tatuaje Tri Tri No me acuerdo El nombre de ese Tatuaje Bueno Espero les haya gustado Nos vemos al próximo video Chao Bien amigos Que tal Que tal Si Aquí también quiero Decirles Comentarles Que se suscriban A esta página De youtube Cuenta de youtube Que es Larry Es un buen jugador Un lobero Para mí Uno de los loberos Mejores Que puede tener Wolfstein Es uno Es uno de los loberos Y su mente De él Que me comunica Es que si llega A los mil suscriptores Te lo va a estar Regalando A Adri Y Cura Él tiene Más de 100 millones De oro Entonces Para regalar A Adri Y Cura Para él Va a ser Totalmente Sencillo Así que gente Su mente De él Es que le ayuden A llegar A los mil suscriptores Y créanme Va a regalar Full A Adri Cura De cash Va a haber Sorteo Para casi Todos los que Se suscriban Quizás me dijo Que también Vaya a regalar Cash Así que no pierden Nada en suscribirse Y pues nada Gente Y no olviden Suscríbanse Y nos vemos A la próxima Chao